¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que endulza mi vida, enamorado estoy Que endulza mi vida, ilusionado estoy Me enamoré, me enamoré, me ha llegado el amor Me ilusioné, me ilusioné, enamorado estoy De su boquita yo me he enamorado Amor, de sus ojitos que me han hechizado Me enamoré, me enamoré, me ha llegado el amor Me ilusioné, me ilusioné, enamorado estoy De su boquita yo me he enamorado Amor, de sus ojitos que me han hechizado Me enamoraste, me ilusionaste, me hechizaste Has partido mi corazón Abajito, 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 abajito Me enamoré, me ha llegado el amor Me enamoré, me enamoré, me ha llegado el amor Me ilusioné, me ilusioné, me he enamorado estoy De su boquita yo me he enamorado Amor, de sus ojitos que me han hechizado Y usted es el estilo que se empodera Más, más y más La voz oficial de Juan Carlos Copa Internacional Ya casi Mira como lo baila, mira morena Mira como lo goza, mira poderosa Mira como lo baila, mira morena ¡Ay, respete más! Se acabó, ya se acabó La tristeza terminó La tristeza terminó Nueva luz para mí Finalmente tú Ya no más oscuridad Ya no más pena y dolor Alegría y amor Finalmente tú Volviste tú, volviste tú Nuevamente a mis brazos Volviste tú, volviste tú Nuevamente a mi lado Volviste tú, volviste tú Nuevamente a mis brazos Volviste tú, volviste tú Nuevamente a mi amor Y volviste tú Y volviste a mí Como si volviera a nacer Y será el que respiro Como te quiero, mi amor Juntos Volviste tú Volviste tú, volviste tú Nuevamente a mis brazos Volviste tú, volviste tú Nuevamente a mi lado Volviste tú, volviste tú Nuevamente a mis brazos Volviste tú, volviste tú Nuevamente mi amor Y ahora te dirán, te hablarán, que cosa pasará El poder es el que manda La agrupación ¡Casi! ¡Malmas arriba, mi cante! ¡Levanta las manos arriba! Por ella, por ella, solo por ella, por ella, por ella Solo por ella, por ella, por ella, por la botella Tantos besos que te di, mi corazón yo te entregué Miles de carizas, que fue enorme, hermano Tantas noches junto a ti, ahí en tus brazos te perdí ¿Todo, todo para qué? Si tú te has marchado ¿Todo, todo para qué? Si tú me has dejado La bella, la bella, la bella, la bella, la bella, mamacita Por ella estoy tomando, por ella me emborracho Por ella, por ella, por ella sufro yo Por ella estoy tomando, por ella me emborracho Por ella, por ella, por ella sufro yo Sufrirás, llorarás, para que más Se sufre y se llora, pero se aprende la vida Por ella estoy tomando, por ella me emborracho Por ella, por ella, por ella sufro yo Por ella estoy tomando, por ella me emborracho Por ella, por ella, por ella sufro yo Y seguimos recorriendo Perú, Chile, Bolivia, Argentina Y toda Sudamérica Con el estilo elegante Que rico, que rico, cada sí Que gusta, te gusta, cada sí Un, dos, tres Me gusta cada sí Me gustas tú Me gusta la cumbia Me gustas tú Me gusta cada sí Me gustas tú Me gusta, me gusta Cada sí Me gusta, sí Me gusta, me gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te buenico